El Metadato con nuestro compañero Guillermo Jeremia. Hola Guille, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy buscando la salida de laboral, ¿no? Y hay que buscarse un laburito. ¿El efecto Oriana, puede ser? ¿El efecto Oriana, la esposa? Oriana, Oriana. Oriana, el efecto Oriana. Oriana Sabatini, sí. Oriana Sabatini. Y hay que entrarle por algún lugar. Ah, por algún lugar. Y claro, se nos acaba y ¿qué hacemos después? Y no parece incómodo, ¿no? No, no, no. No parece incómodo. Está bien que hay que ver una cena larga. Acotecto, ya. Aparentemente dicen que es una parte de esta presentación. Únicamente. No está en la... El tráiler, solo el tráiler. El gancho, digamos. Pero por ahí, viste, mirá, pícate. ¿Tiene por tu doctor? Noi. ¡Qué bueno! Bien. Bien. ¿Cómo se ve, Guille, para esas...? No, no me veo. Perdóneme, pero no me veo. Estamos lejos de eso, ¿no? No, estamos bien. Sí, sí. Lo que estaba pensando es que... Llega haber un momento que se aburren los futbolistas, ¿no? Sí, y también es muy joven. Bueno, es que sí, que se consiguieron todo. Tienen todo. Tienen todo, efectivamente. Con algo se tienen que divertir. Claro, ¿con qué me entretengo? ¿Con qué se entretienen? Bueno, muy bien. Nosotros sí que tenemos... Eso le iba a decir, sí. Nosotros sí saludé, no saludé, porque el efecto de Ibala... No, y no más. Bueno, un saludo para todos en el país federal. Que tengan buena semana. Interesante. Bueno. Hay cosas que lo periodistas debemos hacer. Cuando alguien te dice, no hagas esto, debemos hacerlo. Recuerdo una anécdota para introducir el tema. Sí. Se produjeron las explosiones en Río Tercero, en la conferencia de prensa, en la que estaba presente el entonces presidente Carlos Menem y el entonces gobernador de la provincia de Córdoba, hoy ambos fallecidos, Ramón Bautista Vestre. Ante los periodistas, había también compañeros de nuestro canal, y estábamos todos muy pendientes de lo que había allí sucedido. Con mucho énfasis, Menem dijo, ustedes tienen que decir que esto fue un accidente. Claro. ¿No? Y bueno, estamos... Automáticamente uno detecta que no es por ahí, ¿no? Claro. Es que yo me culpo en ese momento de no haberlo detectado a tiempo. Ah, mirá. Tardé mucho tiempo en detectarlo. Eso es una cuestión que dije, no me va a volver a pasar el periodismo porque uno aprende estas cuestiones. Entonces cuando alguien, algún poderoso te dice, poder real me estoy refiriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que no hables de determinadas cosas, que no te preguntes respecto de determinadas cosas, lo que tenemos que hacer, lo periodista, por lo menos en nuestra creencia, es justamente a... Ir por ahí. Mirá, era muy elemental lo que había dicho Menem, ¿cómo que no nos vamos a preguntar si no había sido más que un accidente? Claro. ¿No? Claro. Bueno, bueno, fue una mala praxis nuestra en una época, hay que plantearlo, por otro tiempo, claro, en 1995, en que la prensa estaba muy sometida a la lógica de Carlos Menem, plena convertibilidad, plena convertibilidad, en donde parecía que era intocable, ¿no? Sí, sí, sí. El émulo de Menem en estos tiempos es Javier Milay que la semana pasada dijo algo que no me vengan a joder, utilizó ese término, discúlpenme ustedes, con el coeficiente de Gini, ese que mide la desigualdad social, que lo había dado como información en la semana exitosa de anuncios de la inflación, el propio INDEC, el coeficiente de Gini, lo que planteaba en esa nueva medida es que se mantiene y se profundiza la desigualdad en la sociedad argentina entre los que más ganan y los que menos ganan. Si el propio Javier Milay dice que no hay que hablar del tema, pues bien, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar primero de los datos, de los datos que la propia estadística del INDEC, del Índice Nacional de Estadística y Censo, determina, que la brecha de ingresos per cápita es 14 veces más la mediana del segundo trimestre, estamos al final del segundo trimestre, todavía no son datos abordados con los números finales, en donde nosotros finales, digo, del tercer trimestre que ya está cumplido, estamos transitando el cuarto trimestre del año, que desde nuestro punto de vista han profundizado esa desigualdad. Vamos a ver la estadística. El dato general es que el primer DECIL, es decir, los que menos ganan, ganan 14 veces menos que el décimo DECIL, que son los que más ganan. Y del volumen total de ingresos, el porcentaje de ingresos por DECIL es el 10% de los que más ganan se llevan un cuarto de la torta, el 24,5. El segundo DECIL se lleva el 14,8. El octavo DECIL 12,0. El séptimo DECIL 11,2. El sexto DECIL, 8,8. El quinto, 7,7. 4,6. 6,3. 6,4. El tercero, 5,1. El segundo y 3. ¿Cuánto se lleva el último DECIL? Es decir, el 10% de la población que menos gana de esa torta, solo el 3%, mientras que el 10% de la que más gana se llama el 24. Pero entre el octavo, el noveno y el quinto DECIL se comen la mitad de la torta, que debiera ser distribuida un poquito más equitativamente. El coeficiente de GIN y el ingreso per cápita en el segundo trimestre está en 0,436. La igualdad absoluta es 0. La desigualdad absoluta es 1. La desigualdad en nuestro país está en el 0,436, cerca del 0,5. Un número altísimo. Si lo vemos en la secuencia de la próxima placa, que está relacionada con la evolución. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? El índice de distribución del ingreso se corrige, no digo fácilmente, pero tiene correcciones más dables o dúctiles que las que tiene, por ejemplo, la pobreza estructural. Sacar a la gente de la pobreza estructural es muy difícil. Que no haya tanta desigualdad en una sociedad en lo que respecta a los ingresos es más fácil si vos corregís con 4 o 5 políticas. Y esto lo explica lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en esta evolución desde el 2020. En el 2020, ahí vean ustedes, la brecha de género del promedio de ingreso de la ocupación principal que está dado entre los diferentes desiguales. Esto medido los 31 aglomerados que se contemplan. Esta evolución da cuenta de la ductibilidad que tiene el índice. Sube y baja con políticas que se consolían. Porque se puede, con medidas de orden económico, corregir si vos tenés una devaluación que va profundizando la desigualdad. Cosa que este gobierno no quiere, puede, pero no va a hacer, corregir. Porque el propio presidente dijo, si hay desigualdad, que haya. Que el mercado lo decía. Bueno, el mercado siempre decide en favor de los desiguales. ¿Qué ocurre en el mundo? Bueno, los países desarrollados, en donde el coeficiente de Gini está más cerca del cero que del uno, es decir, que hay menos desigualdad, combinan dos cuestiones que están ligadas con los ingresos y con la intervención en políticas que equilibren las fuerzas desiguales de la sociedad. ¿Y cuáles son esas políticas? Bueno, son las políticas tributarias, les hacen pagar más impuestos a los que más plata tienen y menos impuestos a los que menos plata tienen. No es una ecuación cerrada lo que se llama una diagramación de impuestos progresiva y no regresiva. En Argentina es regresiva ¿por qué? Porque quien está en el primer desil, en el quinto o en el último desil, pagan todos iguales IVA, por ejemplo. Y este gobierno vino para sacarle impuestos a quienes están en el último desil de mayores ingresos, en ese desil, le sacan impuestos que no hace más que profundizar la desigualdad porque van a tener más ingresos y pagan menos impuestos. En el mundo es exactamente al revés. Miremos lo que está sucediendo con la distribución del ingreso en la Argentina. En promedio, por supuesto, el ingreso medio por desil en pesos de quienes están en el décimo desil es de 955.690 pesos. Mientras que los que están en el primer desil es 51.203 pesos. ¿Cuántos están de la población, cuántos se llevan los del décimo desil, los que más ganan el 33% del porcentaje del ingreso total? Aumenta respecto del dato que les dábamos anteriormente. Cuando uno va a los pesos, el 33% de la torta de distribución de los recursos se los llevan los que están en el desil más alto. El ingreso total, por desil en miles de millones de pesos, está consignado allí 2.829.541.000 millones de pesos. O sea, 2 billones, miles de millones. Mientras que los que están en el primer desil entre todos se llevan 151.858 millones de pesos entre todos. Pero lo más sorprendente es que cuando uno suma el 33 más el 16, ahí tiene el 40, más el 12, el 52. Es decir que entre 3 desiles, un tercio de la población se lleva el 52% de los ingresos que generan estas son las actividades registradas. Uno sospecha que en las no registradas no están los 3 desiles mayores. Les comentábamos respecto del mundo que está haciendo. Bueno, el mundo de los países desarrollados que generalmente se citan como ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Suecia. Ahí combinan estas dos cuestiones. Políticas públicas activas para que la desigualdad no se profundice. Porque lo sienten como una carga que afecta a la sociedad y les hace gastar más plata de la que corresponde a los estados. Porque si vos tenés desigualdad social, hay una clase que la tenés que sostener. Tenés que sostener con alguna política, no los podés dejar a la deriva. De hecho, este gobierno ha hecho populismo de derecha, como a ellos les gusta calificar, porque le ha dado muchos recursos a quienes menos tienen, a quienes los hacen más dependientes. Contrario censo de cualquier política de un gobierno libertario. Lo que más ha crecido ha sido la UH, pero así todo no les alcanza porque la diferencia social es fenomenal. Veamos qué ocurre con fuentes de la OCDE respecto del ascensor social. Ese que está en discusión por estos días respecto del rol de la universidad. ¿Cuántas generaciones le tomará a los nacidos en familias de ingresos bajos para llegar a tener la media de ingreso de la sociedad? ¿Cuántas generaciones? Y es para agarrarse la cabeza. Vamos a ir a la placa plena para que la vean. Vamos a empezar con Dinamarca, que está en el punto. Los daneses. Los daneses necesitan dos generaciones, dos generaciones. Es decir, hijos y nietos, para que una familia pobre llegue a tener la media de ingreso de toda la sociedad. Dos generaciones. Miren el tiempo que tardan. ¿Cuántos los finlandeses? Tres generaciones. Igual que los noruegos y los suecos. Los españoles necesitan cuatro generaciones. Los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Los argentinos, en datos que no son actualizados, son de la OCDE del año 2018, uno entiende que eso ahora se ha profundizado para peor, necesitaban seis generaciones. El problema aquí es una cuestión también de magnitud demográfica, porque la Argentina necesita seis generaciones para hoy 45 millones de habitantes. India necesita siete generaciones, una más, para 1.200 millones de habitantes. Hoy India es el país más poblado del mundo, ha superado a China. Brasil, con todas las circunstancias que tiene, necesita nueve generaciones. Un país que está asignado por una diferencia de clases abrumadora. Hay una elite muy rica, muy rica, muy rica, después hay muchísimos pobres. Y eso que con las políticas de Lula ha sacado a millones de personas de la pobreza. Después Bolsonaro vino y las volvió a meter y ahora Lula está intentando volver a sacarlas. Pero en un universo de 200 millones de habitantes. Colombia, también un país marcado por la desigualdad y la pobreza, esa que también describió García Márquez y todo el realismo mágico, necesita 11 generaciones para que los nacidos en familias de ingresos bajos llegaran a tener la media de ingreso a la sociedad. Nosotros estamos en seis generaciones. No estamos tan lejos de España, dos generaciones. Nosotros somos producto de dos generaciones, que recordamos nuestros abuelos y nuestros padres. Nosotros somos dos generaciones, seis se necesitan. Pero tampoco estamos tan lejos de Finlandia. Ahora, si se profundiza la desigualdad, si el coeficiente de Gini, ese que no le importa y que le jode al presidente, sigue corriéndose hacia los niveles que marcan que cada vez son pocos y privilegiados los ricos y una masividad de marginados. Vamos a necesitar cada vez más generaciones. Ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni los hijos de nuestros hijos, ni de los nietos de nuestros nietos, van a lograr la ansiada búsqueda. No digo que seamos todos iguales en una sociedad, porque eso nunca va a ocurrir. La salida de la pandemia lo que hizo fue un azote fenomenal de profundizar las desigualdades. Los ricos se hicieron cada vez más ricos, muy ricos, muy ricos, y los pobres se empobrecieron muchísimo. Todavía no nos recuperamos de eso. Y encima nosotros tenemos nuestro presidente que le jode que hablemos de esto. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana. Hasta mañana.